¿Algún congresista quiere participar en la prioridad de proyectos? Haciendo constancia que se va a hacer llegar todos los proyectos a cada uno de ustedes. Yo propondría dos, señor presidente. En la legislatura pasada expusieron los señores del Ministerio de Transportes, los señores de Ocitel, para ver la eliminación de la renta básica, que es un concepto que a usted le cobran hablando o no hablando por teléfono. Si no habla, igualito se lo cobran. Esto es un absurdo. Una empresa que cobre por no hablar por teléfono ya es una cuestión, señor, inaudita que estamos permitiendo en el país. Los señores han expuesto, los señores han hablado, ha habido un debate y lamentablemente no han hecho ningún dictamen. Yo le pediría, señor presidente, que ese tema se priorice y se haga el dictamen, porque ya las exposiciones se han dado. Y es un tema fundamental para los usuarios en la telefonía fija, que es la telefonía más barata. Y ahora que han sacado su avicito de la portabilidad en la telefonía, el cambio de portabilidad numérica en los teléfonos fijos, que no sé, pues que hay una sola empresa que tiene la gran mayoría de los teléfonos fijos, pero le han sacado esta norma administrativa, pero no estamos incidiendo en las tarifas que son absolutamente usureras y que son confiscatorias. Es decir, usted no habla y igualito le cobran. Y esto es un reclamo, señor, que hay que hacer algo, porque estos señores tienen grandes concesiones, telefonía fija, telefonía celular, internet y todo lo demás, y no hacen ninguna reducción a las tarifas, y sobre todo hacen cobros indebidos. Le pediría, señor, que ese dictamen que está en el punto uno de este cuadro se pueda dictaminar para las próximas sesiones. Y segundo, hay un tema sobre los servicios públicos que presta el Estado, que se tendría que priorizar, aplicar el Código de Defensa del Consumidor a los servicios públicos que presta el Estado, un proyecto de ley, en efecto de mejorar también la atención en las instituciones públicas. Eso también está pendiente. Y yo, de mi parte, señor, para que los otros colegas también puedan hacer los pedidos correspondientes, es el 10-10-59-0-10-59-2011. Fíjese, del 2011, y la renta básica es el 0-0-25-2011. Fue el proyecto 25 que se presentó en el Congreso al inicio del Parlamento actual, y ambos temas no han sido atendidos. Esos dos pedidos me permitirían hacer para efectos que la Comisión pueda dictaminarlos, señor Presidente.